Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia GoGoal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia Con GoGoal, los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGoal En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia Con Chevalier Traslada al personal de tu empresa de manera segura Bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene Tenemos un servicio a medida de tus necesidades Llámanos o escribinos sin compromiso Al 11-3181-9398 O por mail a Servicioscorporativos ArrobaNuevaChevalier.com Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes Llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy Parque Ya llegó Sí Hoy Parque Para deportes Ya llegó Hoy Parque Se Llegó Hoy Parque Deporte Se Llegó Se De Quirk Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, aquí como todos los miércoles de 21 a 22 por Ecomedios AM1220, también por Facebook de Paradeportes con sus más de 130.000 seguidores. Estamos muy contentos, muy felices de acompañarlos una vez más en este periodo tan sensible para todos los argentinos. Con esta cuarentena, el aislamiento en particular en toda la zona de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Pero nosotros seguimos firmes desde nuestras casas, todo el equipo periodístico completo trabajando todos los días y todos los miércoles nos encontramos para compartir lo que ha pasado en la semana y también para anunciar todo lo que va a ocurrir en el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina. Estamos muy contentos porque tenemos buenas noticias, muy felices de notas que hemos publicado y que han salido muy bien y que han tenido un enorme rebote y nos llena de felicidad y alegría porque sentimos y notamos que todo el público que nos acompaña permanentemente está ahí pendiente y que cada vez que subimos y publicamos una gran historia, una buena historia, ese público responde de la mejor manera y nos hace muy felices. Estamos en Paradeportes, que es el único medio de comunicación de la República Argentina. No solo somos un programa de radio, no es un sitio web, no somos una cuenta de Twitter, no somos una cuenta de Instagram, no somos una fanpage, somos un medio de comunicación con ya casi seis años en la República Argentina, líder en Latinoamérica, uno de los pocos que hay en el mundo para compartir con ustedes toda la información de todos los deportes, no solo los paralímpicos, sino también todo el mundo del deporte adaptado y lo que ocurre también en toda la República Argentina. Me pone muy feliz escuchar la canción de Alex Canas, que es nuestra apertura, así que también a Alex le mandamos un fuerte abrazo. Me motiva muchísimo escuchar esa canción y poder arrancar con todo este programa. Hablamos de esta nota, tenemos un invitado muy importante, que es el presidente del Comité Paralímpico Argentino, a quien ya en un minuto le vamos a dar el ingreso. Saludo primero y hago la ronda como siempre con mis amigos y compañeros, con Joaquín Finat, Nicolás Carrizio y Damián Schneiderman, para meternos rápidamente con Carlos Alberto Beto Rodríguez, presidente del Comité Paralímpico Argentino, que tiene muchas cosas para contar. Hay muchos deportistas, muchos entrenadores, muchos dirigentes, mucho público, muchos padres, muchos familiares pendientes de lo que va a ocurrir, a ver si en este proceso empieza a dar decisiones con respecto al deporte paralímpico. Por supuesto también esperamos del Olímpico. Así que es todo un proceso, no es que mañana van a arrancar, eso está claro. Pero bueno, queremos saber oficialmente qué le está ocurriendo. Saludo a Joaquín Finat. Joaco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, por suerte, ¿todo bien? Acá firme junto a Paradeportes, el Día Nacional de la Seguridad Vial. Y no es una pavada, ¿no? Porque así como la gente se acostumbró a usar el barbijo, ojalá que también la gente empiece a utilizar el casco en la moto. Recordemos que los motociclistas son los que más mueren en accidentes viales, por eso están haciendo una importante campaña. Tengamos en cuenta que nada mata más jóvenes en la Argentina que en el tránsito, y bien lo sabemos nosotros que hemos hablado con deportistas que han tenido accidentes, y a partir de ahí se han derivado a deportes, ¿no? Así es. Bien, bien, Joaquín. Joaquín, quien escribió la nota de Sebastián Galleguillo. Una gran nota, Joaquín. Te lo dije personalmente, te lo digo acá. Gran historia la de Sebastián, con quien hablaremos en un ratito. Una nota que solamente en Facebook llegó a tener más de 350.000 personas alcanzadas, 3.600 me gustas, 400 comentarios, 2.700 compartidos. Así que gracias, Joaquín, por esa gran historia que pudiste compartir con todos nosotros. Nico Carrizo, ¿cómo estás? Buenas noches, Maxi. Buenas noches a todos los que están escuchando. Ya estamos al aire en las distintas plataformas de Paradeportes. El streaming en vivo se está compartiendo en nuestra fanpage de Facebook, donde ya nos pueden estar viendo, paradeportes.com. Así nos encuentran. Ya tienen más de 100.000 seguidores, como todos sabemos, y ya estamos celebrando esta semana que llegamos a los 10.000 seguidores en la cuenta de Instagram, arroba paradeportes. Pueden sumarse ahí una comunidad de ya 10.000 personas que nos sigue. Y, bueno, la cuenta de Twitter, donde también esperamos sus comentarios, arroba paradeportes.ok. Esa era la otra buena noticia. Ya llegamos a los 10.000 seguidores, superamos los 10.000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Tenemos casi 9.000 también en la cuenta de la Fundación, que es Paradeportes ONG. Así que somos muchísimos los que seguimos el deporte adaptado, inclusive paralímpico, a través de Paradeportes. Y saludamos desde Bariloche a Damián Schneiderman. Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están acompañando otro miércoles. Aclarar de nuevo, recién lo mencionaste, me diste el pie con la cuenta de la Fundación, que para aquellos que recién se estén sumando o quieran aprender un poco más, todos los días en la página de Instagram y de Facebook de la Fundación Paradeportes, arroba Paradeportes ONG. Estamos subiendo los distintos videos que hicimos junto a Arians de cómo se juegan los deportes adaptados. Son muy didácticos, videos de dos minutos, explicados por los deportistas y entrenadores. Así que si se quieren sumar, entrar, ver cómo se juega, siempre el público se renueva. Están en la plataforma de la Fundación Paradeportes. Perfecto, viene ahí bien la aclaración. En Instagram, Paradeportes ONG, están todos los videos. También en Paradeportes.com, en el sitio web, y en fundacionparadeportes.org, todos los videos que hicimos de cómo se juegan los deportes adaptados que se disputaron en Lima, en los Juegos Paraparamericanos de Lima. Y ahora, este año, se suspendieron, por supuesto, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Y el año que viene, en principio, ya hay fecha para los Juegos. Y, por supuesto, con toda esta pandemia, ha paralizado la actividad deportiva. Tenemos en línea a Carlos Alberto Beto Rodríguez, que es el presidente del Comité Paralímpico Argentino. Y, bueno, ¿quién mejor que la máxima autoridad del Deporte Paralímpico Argentino para que nos cuente qué pasa con el Deporte Paralímpico? ¿Vuelven los Olímpicos? Es una pregunta que hay que hacerle a Wairstein. Están trabajando en ese aspecto. No han vuelto todavía. Y la pregunta es, ¿vuelven los Paralímpicos? Bueno, Carlos Beto, queríamos saludarte, agradecerte este contacto con Paradeportes. Y para que nos cuentes un poquito, ¿sí? Para que le cuentes, hay muchos deportistas en todo el país. Hay muchos entrenadores, muchos dirigentes que quieren tener también la voz oficial de cuáles son las charlas, los encuentros, y cuál es el plan y la estrategia o qué ocurrirá en las próximas semanas, en los próximos meses, con el Deporte Paralímpico Argentino. Y en particular, esos deportistas que ya están clasificados para Tokio o que al menos tienen sus marcas. Beto Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí Maxi Nobili, Joaquín Final, Nicolás Carrizo y Damián Echinaia Armand. Te saludamos. Hola, Maxi. Buenas noches a vos y a todos los chicos. A Jorquín, al chico que está en Bariloche. Buenas noches para todos. Bueno, tuvimos una reunión virtual ayer con diferentes referentes de todos los presidentes de la federación, los referentes de las federaciones convencionales que tienen comisión de deportes paraolímpicos, representantes de la Secretaría de Deporte y representantes del ENAR y el director nacional de discapacidad, Alejandro Pérez. Previamente ya habíamos hecho un relevamiento el fin de semana, o sea, gente de la Secretaría en conjunto con nuestros coordinadores para volver a la actividad. Y bueno, ese relevamiento lo va a presentar la Secretaría o al Ministerio de Deporte y Turismo, al Ministerio de Salud, para empezar a transitar la vuelta a los entrenamientos de los atletas paraolímpicos. No solo los 34 que ya están clasificados, o si no los otros entre 30 y 40 que pueden clasificar en el periodo que por ahora dice el Comité Paralímpico Internacional, que es de enero del 2021 al 18 de junio del 2021. ¿Qué sensación te dejó esa reunión? A ver, entiendo que tal vez el solo hecho de tener esa reunión es algo positivo, pero ¿qué sabor te dejó esa reunión? ¿Que hay soluciones? ¿Va a haber soluciones? ¿Va a haber respuestas concretas? Mirá, primero quiero tomarlo como positivo por el tema de que por lo menos cada entrenador habrá hablado con sus atletas, de los chicos que ya están clasificados y los que tienen chance, que por lo menos se puede visualizar que en un tiempo no muy lejano se va a volver a la actividad. Ahora hay que esperar porque, viste, como decís el día a día, me hubiera gustado que esté la secretaria de Deportes que no estuvo presente en la charla. Y también, bueno, algunas cositas que pasaron antes que fue aquella charla que tuvo Huerte en el ministro con el deporte olímpico y no así con el deporte paraolímpico. Por más que nosotros tengamos tres semanas de diferencia, ¿no? Pero bueno, yo quiero mirar la parte positiva y ojalá esto de a poco se empiece a abrir, justamente lo que le pedíamos al subsecretario, a Daniel Díaz, si también nos van a ayudar, porque más del 50% de los chicos son del interior, sacando a los murciélagos, que es el único deporte en conjunto clasificado a Tokio, que por ahí es un poquito más complejo el tema de ellos, por la cancha, porque también son de todo el país. Ojalá los puedan juntar en el Senado. No sé cómo va a articular eso Martín, con la Secretaría de Deportes, pero muchos pueden entrenar, empezar despacio, mientras va pasando la pandemia, a entrenar en sus lugares. Y para eso necesitamos el aval del Ministerio de Turismo y Deporte y del Ministerio de Salud, para que se hable con cada secretario de Deporte de cada provincia y cada secretario de Deporte hable con los municipios, para que los atletas puedan volver a los entrenamientos, cumpliendo todos los protocolos, claro, si tienen que pasar todos los días por el test, que pasen todos los días, así que... Y directo a los lugares de entrenamiento, no pasar por vestuario, por ningún lado, sino ir directo, cambiados, a los lugares de entrenamiento. Estamos hablando con Carlos Beto Rodríguez, presidente del Comité Paralímpico Argentino. Nos está contando la reunión virtual que va a hacer con autoridades de la Secretaría de Deportes de la Nación, también con distintos dirigentes de otros deportes convencionales y paralímpicos, para ver cuál va a ser la estrategia. ¿Tenés un poco de temor de que las autoridades nacionales dejen relegado al deporte paralímpico? Porque con esta excusa de las tres semanas, tres semanas tampoco es tanto entre un juego y otro, ¿no? Temor no tengo. O sea, sabemos, tengo 40 años en el movimiento, sabemos que hoy estamos en un lugar que hace 20 o 30 años no estábamos, ¿no? Pero siempre hay que estar muy atentos. Vos sabés por todo lo que digo, por las cosas que por ahí nos faltan como movimiento paralímpico. Yo no quiero pecar de soberio ni vanidoso, pero Argentina en Lima ganó 107 medallas en el para-paraamericano. Y el deporte convencional ganó 101. Y yo tengo muchos amigos con el doble de deporte. Llevaron 32 deportes convencionales y nosotros llevamos 16 a Lima. Por eso creo que ese es un espacio importantísimo y le guste a quien le guste o no le guste la tendencia del deporte paraolímpico en un futuro no muy lejano va a estar junto con el deporte paraolímpico. Y el deporte olímpico van a estar juntos, van a organizar juegos juntos. O sea que la tendencia internacional cada vez es juntarse más. Así que imaginate que todos los deportes o sea de las viejas federaciones cual yo presido en un momento van a pasar a depender de las federaciones de convencionales como ya lo es en muchos países. O sea, en la última reunión de septiembre del Comité Paraolímpico Internacional ya nos empezaron a dar los ultimátum de que los deportes se tienen que independizar. Entonces eso va a facilitar mucho más la organización de los eventos internacionales en conjunto, ¿no? Dos cosas. Hiciste referencia a las 107 medallas. En concreto, el Comité Paraolímpico Argentino, el deporte paraolímpico argentino, ¿va a ser valer en este momento donde es un tema político también esas 107 medallas que ganó en Lima? Por supuesto que las vamos a hacer valer. Es más, mirá, desde que estoy en el Comité Paraolímpico vengo hablando, ya tuve reuniones en el ENAR, que bueno, como no es un ente directo dependiente del Estado, o sea, también planteé la necesidad de que nosotros estamos menos tres ante no solo la beca, a la inscripción, los pasajes, a los eventos internacionales, sino que siempre, especialmente el atleta en silla de rueda, está menos tres, ¿no? Porque necesita su silla deportiva y su silla de paseo, transporte. Hay un montón de cuestiones que no es por victimizar a los atletas, sino que son necesidades muy determinantes. Vos viste a Valeria Jara, que salió, fue medalla de plata, en Lima, que volvió, y está corriendo con una silla que yo usaba hace 20 años. O sea, Argentina creció, ganó 40 medallas más que en Toronto, y nosotros necesitamos los materiales para los chicos, o sea, que a los chicos no les falte nada. Es como los que corren a pie, necesitan su zapatilla con clavo, su ropa, su vestimenta, o sea, es una partecita que nos falta completar y eso lo vamos... Bueno, mientras yo esté en el Comité Paralímpico, lo vamos a pelear para que eso se pueda cumplir en nuestro país, ¿no? Estamos hablando con Carlos Beto Rodríguez, presidente del Comité Paralímpico Argentino. Beto, hacía referencia un poco a la estrategia vinculada al interior. Por un lado, para el público, bien decías, los murciélagos tienen su cancha en el Senar, por lo tanto, y es una cancha muy particular, es el Estadio Nacional Los Murciélagos, preparada a pleno, a tope, es ideal para la práctica del fútbol cinco para ciegos, por lo tanto, lo ideal es concentrar el entrenamiento en ese lugar. Pero, como bien decías, hay muchos deportistas que son del interior, la gran mayoría son del interior, de Río Negro, de Misiones, bueno, de Córdoba, de Santa Fe, en esas provincias donde hoy ya están en fase cuatro, o dentro de muy poquito en fase cinco, ahí, el objetivo entonces es descentralizar y que cada uno pueda hacer su entrenamiento en su lugar de origen. Sí, yo creo que dentro de las posibilidades que tiene el atleta de viajar a Buenos Aires, yo diría en una primera etapa, así como están usando, como se habla de la cuarentena, etapa uno, dos, tres, cuatro, yo creo que en una primera etapa, para la vuelta, los entrenamientos, los que son de deportes individuales, sería bueno relacionarse directamente de cada lugar donde son los atletas para que se puedan quedar y que se puedan entrenar allá. Después, bueno, cada entrenador decidirá porque vos viste cómo es esto, ¿no? O sea, son deportes específicos y necesitan, como hablábamos de la cancha de los murciélos, a lo mejor necesitan, por ejemplo, la silla de rueda, necesitamos la pista del Chaco y no sé si va a ser, Chaco hoy es uno de los lugares donde más contagio hay. Después tenés la zona sur, o sea, tenés el Parque Roca, la pista de Loma de Zamora, la pista de Avellaneda y también es una zona complicada. Así que hay que, yo creo que natación es un poquito más accesible, no digo en el sentido de que ya puedan, pero digo, por lo menos para empezar a moverse y a entrenar, pileta por ahí hay un poquito más de variantes en el país. Después, bueno, todos los demás son, en realidad casi todos son complicados, pero hay que trabajar, hay que ponerse, hay que responsabilizar, responsabilizar un poquito más al Ministerio de Deportes y para que interceda primero con el Ministerio de Salud y después con la provincia. ¿Crees que primero se va a resolver el deporte olímpico y atrás viene el siguiente, el siguiente es el deporte paralímpico, va a ser ese el orden o todo junto? Si es que nosotros queremos todo juntos, o sea, lo dijo Gustavito Fernández en la charla virtual que tuvimos ayer, o sea, no precisamos decirlo nosotros, lo dijo uno de los referentes más importantes de Argentina, del deporte paralímpico, de por qué nosotros nos reunimos después de los olímpicos y no participamos, o sea, así que yo estoy pensando solo en el Paralímpico, o sea, si volvemos antes, mejor, o sea, por eso le di los números al subsecretario para que vea que, o sea, en cuanto poder resolver, ubicar a 70 atletas en el país, ¿no? Más sus entrenadores. O sea, de alguna manera estás pidiendo estar presente que el deporte paralímpico no vos, no solo el copar, que el deporte paralímpico esté presente en la mesa en la toma de decisiones, que no les informe. Sino que sea parte de la solución. Exacto. Yo veo, o sea, sigo, soy un poco anti-redes, ¿no? Pero veo a veces comentarios y todo el mundo, o sea, el año pasado después de Lima no me pegó tanto como me pegó ahora que veo muchos periodistas, periodistas deportivos hablar de la vuelta del deporte olímpico constantemente. y nadie nombra el deporte paralímpico. Muy poca gente, muy pocos hablan de la vuelta del deporte paralímpico y que es tan importante como el deporte olímpico. No somos ni más ni... Hablé de las medallas porque surgió una conversación en Lima que compartíamos el hotel con dirigentes del deporte convencional y como tengo confianza con muchos de ellos de más de 30 años o sea, cuando ganamos la primera medalla nos dijeron le faltan 100 y después no me pude callar por eso es que hablo. Es un poquito en joda y un poco en serio que ya no estamos para estar postergados o sea, que se postergue lo nuestro así que independientemente de los gobiernos del color de bandera política el deporte paralímpico está mucho más allá de eso. Me quedo con un par de frases la última que dijiste recién ya no estamos para estar postergados la vuelta del deporte paralímpico que sea junto con el deporte olímpico entiendo que esa ventana de tres semanas es un poco una excusa porque el deporte paralímpico juega o participa tres semanas después no hace a la diferencia y estar en la mesa de la toma de decisiones que no no les informan desde el ministerio de las secretarías o de cualquier ámbito gubernamental qué es lo que va a ocurrir con el deporte paralímpico y sus deportistas Sí yo me bueno particularmente y lo hablo con muchos colegas con entrenadores con atletas con algunos dirigentes es cómo se promocionó la charla que tuvo Huerta con todas las federaciones de convencionales para la vuelta y nosotros o sea nos enteramos entre nosotros porque alguien nos llamó a cada uno y armó la reunión para que podamos para que podamos conversar con el subsecretario y ver nuestra cada uno expuso sus inquietudes no es que yo me quedé último para hablar por ahí no era necesario que hable yo pero bueno me faltó hablar del número o sea de la cantidad de atletas clasificados y de los que tienen posibilidad de clasificar en un 80% para arriba ¿no? así que este yo creo que tenemos que pensar que vamos a volver en cuanto el ministerio de salud le llegue el protocolo este yo creo que todos sabemos todo todo atleta todo entrenador sabe el momento que está pasando argentino o sea también dependemos que suban y bajen los casos estamos en una semana difícil pero bueno pero hay que proyectar por lo menos saber que en dos o en tres o en cuatro semanas o una vez que el ministerio de salud sepa que existimos como como comité paraolímpico este por lo menos empezar a hacer concentraciones en diferentes provincias con las cuales tenemos muy buena relación a través de de los centros de desarrollo que tiene la secretaría de deporte los juegos evita y todos los chicos que conforman el seleccionado o sea el paraolímpico es muy federal con el con el deporte y la mayoría de los deportes están eh discúlpame están conformados por atletas de todo el país así que eh alguna provincia nos va a abrir los brazos esto te hacemos la última pregunta eh hacía referencia Gustavo Fernández participó de la reunión de ayer entonces si si Gustavito participó de la reunión este y bueno que fue lo que dijo cual fue su planteo como por qué no por qué no abanderado el equipo argentino en los juegos paralímpicos eh por qué no estuvimos en la discusión de del primer día o sea cuando cuando se hizo la reunión con la federación de convencionales por qué no dejaron para una segunda estapa este bueno ese fue el planteo de Gustavo este en el cual pensamos todos o sea lo podía haber dicho participó Silvio Velo participaron eh casi todos los entrenadores de todos los deportes tuvieron todas las federaciones eh para olímpica este y estuvo y estuvo la representante de la comisión de atleta Giselle Muñoz o sea este estuvo Ale Maldonado también de la comisión de atleta estuvimos estuvimos todos o sea cualquiera de nosotros iba a hacer esa pregunta y que la haga gustado para nosotros es la verdad es un eh es muy importante ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta? Eh las tres semanas justamente lo que te dije al principio o sea que como lo nuestro era un poquito más adelante este no este no se pudo no lo pudieron conversar este bla bla yo yo le creo a la persona que que por ahí lo expuso pero este desde su lugar no lo veo desde desde el Ministerio de Deportes eh y Turismo que 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 esto haya sido así incluyendo el ENAR por más que ayer estuvo Jakubovic y Wanda presente en la reunión que la la reunión fue eh muy frutífera este creo que todo el mundo expuso todo el mundo habló fue muy fue muy dinámica muy rápida objetiva este y bueno pero esto que dijo Gustavo o sea marca lo que pensamos todos así que eh vamos a esperar un un unos días más este ver qué pasa esta semana con el tema de Buenos Aires si se vuelve a la fase uno ¿no? este porque bueno Buenos Aires sabemos que tenemos un gran grupo que tiene que ir al cenar ¿no? a entrenar y otros a quedarse ¿no? o sea este no vamos a llamar pero convencionales también tiene más o menos eh la cantidad de clasificados que tenemos nosotros a los juegos más lo que tienen chance este así que no va el cenar no va a superar eh ni loco los 70 atletas ¿no? o sea en total o sea agregarle los entrenadores pueden ser 80 hay capacidad para 300 así que este tranquilamente se pueden cumplir con este con con lo que exige eh el gobierno con el distanciamiento o sea con horarios eh qué horarios eh yo te doy un ejemplo o sea siempre estoy en la pista entre una y media y cinco de la tarde en horario casi que no va nadie o sea y hacer respetarlo eh en silla de rueda los 10 metros que tiene que haber de de diferencia entre cada atleta bla 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 o sea y así todo ¿no? este así que si se abre para un se tiene que abrir para todos este esa es la consigna y si se abre primero para nosotros mejor claro exacto y si esa es la cocina y si y si este y si se abre para nosotros primero bueno mejor todavía o sea nosotros ya o sea nos superorganizamos vos conoces a Ale Pérez así que sabés que en un fin de semana o sea el sábado de la noche Ale ya tenía eh todos trabajaron el sábado todos los técnicos los coordinadores eh las federaciones y pusieron en la mesa a los a los atletas donde están distribuidos hicimos el mapa del país en un en un día así que este ahora solo faltan las decisiones más arriba Beto te agradecemos muchísimo igual hay que tener en cuenta una cosa ¿no? yo entiendo el fastidio de Beto pero recuerden que hace una semana se hizo un comunicado oficial eh cuando se decía que los atletas olímpicos iban a ir al cenar y no hubo novedades todavía no debe ser tan sencillo eh hacer el protocolo para que ingresen 80 eh deportistas entrenadores porque además tiene que haber empleados me parece que no es tan sencillo y tan fácil y hay que tener un poco de paciencia también eh no, no digo que que sea sencillo este no, no, no hace 40 años o sea de eh por eso al principio aclaré que hay que cumplir los protocolos como lo cumplen todos los ciudadanos de Argentina o sea este y como se habilitan muchos lugares o sea si si la tendencia es habilitar ya sabemos todo lo que viene o sea yo tengo un grupo de chicos que vive 80 kilómetros de la capital de su provincia y el el intendente no deja salir a nadie o sea todos los días van a tener que hacer el protocolo este van a tener que tener un una hora una hora y media para antes de salir después cuando vuelven por eso expliqué eh o sea los que tienen auto que puedan y usen su auto o que alguien los lleve que los lleve del municipio este para no estar usando transporte o sea hay un montón de cosas básicas como le pasa a todos los ciudadanos que nosotros la tenemos en cuenta o sea este no es que pensamos que va a ser fácil Joaquín o si no este nosotros mandamos hace hace como dos o tres semanas mandamos armamos un protocolo en el comité paraolímpico este y lo lo enviamos a a todas las instituciones a todas las provincias y y lo gente de NAR lo compartió en en Instagram este y ese protocolo también es muy básico o sea sumamos eh eh ideas nuestras juntamos varios países ¿no? Inglaterra Costa Rica o sea buscamos diferentes países países de primer mundo y países en desarrollo y armamos el nuestro ¿no? de cómo salir eh de la pandemia de a poco para los atletas este damos cuatro módulos de recomendaciones o sea este estamos constantemente pensando ¿no? este de cómo eh de cómo no perjudicar o sea los a los atletas a su familia y todo lo demás ¿no? este perfecto así que sí perfecto saludarte agradecerte esta charla hasta media hora de charla con con paradeportes eh súper claro eh la posición del movimiento paralímpico eh muy bueno saberlo de la reunión de ayer las personas que estuvieron los deportistas las federaciones los dirigentes así que bueno te agradecemos muchísimo este contacto con paradeportes y bueno estamos aquí como el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado al deporte adaptado inclusive paralímpico bueno eh somos nosotros también los que difundimos y también generamos esa conciencia para que si vuelve el deporte olímpico también vuelve el paralímpico te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias 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 maestria voy a todos los chicos y bueno gracias por esta preocupación que nos hace muy bien chao Joaquín hasta luego un abrazo grande pasó Beto Rodríguez Carlos Alberto Beto Rodríguez presidente del Comité Paralímpico Argentino dejó bueno muchos títulos muchas muchas frases muchas ideas y bueno claro si vuelve uno que vuelvan los dos si se abre para uno que se abra para todos clarísimo clarísimo la definición y esto que llegue también el mensaje entiendo que es para no solamente para los dirigentes sino también para cada uno de los deportistas que por supuesto están todos esperando poder comenzar a entrenarse y bueno esperamos lo mejor 21 a 39 nos pasamos un poquito del primer corte vamos rápido a la primera pausa en Paradeportes Radio tenemos mucha información y por supuesto la charla con el personaje también de la semana con Sebastián Galleguillo si nadador que vive en Florencio Varela ya contaremos su historia así que en unos minutos ya estamos con él Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Ecomedios presenta los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas en la ciudad el primero 9249 la carne 9249 en provincia 4763 4763 Córdoba 8002 Santa Fe 7493 Montevideo 9692 y en Entre Ríos 1850 presentados por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Calverde y Mataderos Barcacha Tortas y Helados todo el año Rivadavia 2030 Bombonería Bombonela Corrientes 1479 y Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina Alcina 2501 Fueron los números de la suerte por AM1220 Ecomedios Volvemos mañana 1230 Hasta mañana Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa siempre junto a la familia Con Chevalier trasladá al personal de tu empresa de manera segura bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene Tenemos un servicio a medida de tus necesidades Llámanos o escribinos sin compromiso al 11 3181 9398 o por mail a servicioscorporativos arroba nuevachevalier.com Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino tuvimos una larga y una extensa e interesante charla con Carlos Beto Rodríguez presidente del Comité Paralímpico El título es Si se abre para los olímpicos que se abran para los paralímpicos y le pidió al Ministerio de Turismo y Aportes y también al Ministerio de Salud que haga todo lo posible para arrancar Así que largo y tendido la charla con Beto Rodríguez defendiendo ahí la posición de todos los deportistas y el deporte paralímpico y también la charla que hubo ayer con representantes como Gustavo Fernández Silvio Velo entrenadores muy muy importante para el deporte paralímpico 21.45 vamos a meternos de lleno ahora a otra segunda nota Joaquín Final le va a hacer la primera pregunta a nuestro invitado a Sebastián Galleguillo 18 años nadador sordo y también nos pregunten pero si es sordo ¿cómo van a hacer una nota? Bueno usa audífonos ¿sí? tiene audífonos le vamos a hablar y preguntar despacio a Sebastián más que nada también por el delay o la interferencia que pueda haber a través del Skype así que conceba vamos a hablar de esta manera vive en el barrio La Patriada de Florencio Varela y publicamos una nota escrita por Joaquín Finat sobre una historia muy particular porque Sebastián es nadador nadador desde los 10 años participó también de los Juegos Nacionales Evita en torneos de aguas abiertas participó del campus de la Confederación Argentina de Deportes para Sordos y su papá ¿sí? en el mundo un hombre un hombre muy habilidoso en el fondo de su casa le construyó una pileta porque hacía 77 días obviamente que no nadaba y todo nadador necesita estar en contacto con el agua ahora ¿con qué herramientas y con qué elementos el mundo y su mamá le hicieron a Sebastián una pileta? bueno con lo que tenía en el fondo de la casa con troncos de álamo con chapas con nylon con lonas con cemento construyeron una pileta de 12 12 metros y medio de largo imagínense 12 metros y medio de largo de 2 metros de ancho y de 1 metro de profundidad también una bomba de agua una caldera todo artesanal esta nota que está publicada en el Facebook tuvo más de 3.600 me gusta más de 400 comentarios más de 2.700 compartidos y tuvo un alcance de más de 350.000 personas eso solo en Facebook hay que sumarle todo lo de Instagram todo lo de Twitter todo lo de la página web Joaquín Finat el autor de la nota quien encontró esta historia te doy la palabra para que comiences esta charla con Sebastián Galleguillo hola ¿cómo estás? buenas noches hola ¿cómo andás? ¿bien? sí acá acá estoy bueno antes que nada te queremos felicitar por bueno a vos y a tu familia por el laburo el esfuerzo que hicieron eso realmente se llama amor porque no tiene otra palabra que un padre en 70 días haga con tu madre Edmundo y Marta hagan lo que hicieron realmente chapó te felicito a vos y a tu familia bueno y contanos cómo son esos primeros entrenamientos ahí en la pileta que tenés en tu propia casa en tu propio jardín puedo hacer unas palabras antes puede ser por favor por supuesto sí, claro yo principalmente ya me hicieron unas par de rayos yo ya estuve en unas par de rayos acá de Varela y me hicieron unas par de entrevistas pero por la ansiedad y los nervios me olvidé de decir unas par de cosas que la voy a decir a continuación que quiero más que nada quiero darle gracias a todas esas personas que confiaron me tuvieron fe en mí y lo que tuvieron desde los primeros días ya sea primero Lorena Mariano Joaquín quienes fueron mis primeros entrenadores después a Micaela Feretto y Walter Fernández quienes me dieron la bienvenida al equipo de natación cuales me enseñaron muchas cosas y hoy en día aprecio mucho lo que me enseñaron y después a Guillermo Nobre que es un gran entrenador sinceramente me acompañó con todas las locuras que tengo me acompañó para todos lados y le agradezco mucho también le quiero agradecer a Marcela Belviso que me dio la gran oportunidad de poder ir al campus poder formar parte de un seleccionado argentino de sordo que es una experiencia muy hermosa la verdad que no lo podía cambiar por nada y le agradezco de todo corazón que me haya convocado y ahora estar parte del seleccionado argentino le agradezco muchísimo también le agradezco al secretario de Deporte de la Nación Alejandro Pérez que me consiguió el mensaje en AFREN le agradezco muchísimo es la primera vez que tengo uno y no siento frío y es tipo algo muy guau y también por último les quiero decir a mis a mi equipo de natación el plantel de discapacidad al máster y a mis dos mejores amigos que me siguieron apoyando en todo momento a Candela Barba y me cae la costa no sé si lo escuchan pero bueno les quiero decir que los extraño mucho espero que estén todos bien y espero con ansia de que volver a verlos después de esta cuarentena porque los extraño mucho y bueno esas son las palabras ahora sí ahora sí dime lo que tú quieres Guaco si podés la verdad es muy emocionante todo lo que es José Sebastián así que toda la responsabilidad es tuya no te agradecemos nos sumamos hay que contarle a la gente que la nota fue la punta de la nota fueron Marcela Belviso que es entrenadora de Cades la Confederación Argentina de Sordos y Alejandro Pérez ellos fueron los que nos fueron guiando nos fueron guiando a Paradeportes a realizar la nota después bueno sí nosotros llamábamos hicimos el resto pero ellos fueron los que nos nos tiraron el centro por decirlo de cierta manera y contanos cómo te sentís en esa pileta cómo fueron tus primeros entrenamientos cuántas veces por día te entrenás mis primeros entrenamientos sinceramente primer día me dio mucho frío me dio mucho frío y la pileta aunque sea de dos semestros la sentí muy larga iba nadando y la sentía larga como que perdí la noción de las piletas y primer día me cansé mucho creo que nadé en media hora y me cansé y me sentía muy duro nadando y ahora ahora hoy hoy entrené una hora y media porque también hacía frío y pero ahora estoy entrenando un poco más estoy nadando un poco bastante más y hasta ahora la sensación en el agua es linda es lindo volver a poder tocar el agua aunque sea sufriendo el frío es lindo no te dan ni una idea de lo que extrañaba eso ¿Puedo preguntar? Sí Sebastián aquí te habla Maximiliano con un gusto hablar con vos contanos cómo surgió la idea de la pileta vos le pediste a tu papá tu papá te dijo cómo fue ese proceso de construcción de la pileta y mientras los veías a él cortando cortando maderas juntando nylon ¿qué pasaba por tu casa? ¿cómo fue ese momento el que te dijo vamos a construir una pileta? En realidad la idea principalmente mira fue dije bueno quiero nadar quiero tocar el agua y le dije bueno ¿cómo hacemos? y mi mamá surgió con la loca idea hagamos una pileta de 12 metros la idea de los 12 metros la tiró Ville mi entrenador principalmente la tiró mi mamá y mi papá me dijo no estás loco ¿cómo querés meter una pileta acá? loco y al otro día empezamos a hacerla casi ni lo pude ver haciendo porque yo también estaba cortando lo estaba llevando estaba atrás de él constantemente alcanzándole los clavos las maderas los pedazos de troncos estuvimos trabajando tres días de las ocho de la mañana hasta las diez de la noche sin parar y fue un proyecto la verdad que muy lindo muy rápido para ser sincero demasiado rápido y la verdad que estoy muy agradecido con mi papá y mi mamá que me ayudaron con eso y es un gran proyecto una loca muy una idea muy loca que no pensé que se iba a hacer realidad pero bueno se hizo realidad y en el día estoy entrenando ¿la hicieron en tres días la pileta? sí en tres días sin descanso qué habilidad ¿no? primero bueno tu mamá muy creativa esa idea creativa de tu mamá y después la habilidad desde lo artesanal y a nivel construcción de tu papá no cualquiera se da mania para con esos elementos poder hacer no solamente la pileta sino después viene todo el proceso del agua ¿cómo fue que consiguieron el agua? ¿de dónde sacaron el agua? ¿del pozo? ¿cómo fue todo eso? sí mi mamá unas ideas de lo que tiene pero la verdad que las mayorías son muy buenas y mi papá sí tal vez mi papá no sea tipo un arquitecto o o lo que sea un ingeniero así wow pero para mí esto siempre lo fue todo y con este proyecto me quedo sin palabras porque lo hizo todo por mí y es una sensación muy muy linda de parte de mi papá porque es una forma de demostrar amor que es impresionante y lo del agua lo del agua lo sacamos de un pozo de agua que se sacó con bomba con una bomba ajá el agua helada pero helada helada pero con el traje de neopren que te mandó Alejandro Pérez y todo el equipo de triatlón estás mucho mejor sí con el traje de neopren que me mandó Alejandro de lo de triatlón sí estoy bastante bastante cómodo ahora puedo entrenar bastante lindo sin estar parando y estar temblando y también con el sistema calefacción que inventó mi papá que otra idea loca de mi mamá que la inventaron los dos que es muy impresionante y aparte es a fuego que no consumimos nada porque acá hay maderas montones de maderas que fueron quedando y estamos prendiendo fuego y de paso limpiamos el campito muy bien ahí en la nota que te hizo Joaquín hacía referencia a los a la a las a las sordolimpiadas ahora sos un chico joven 18 años estamos hablando con Sebastián Galleguillo nadador sordo y hacíamos la aclaración vos usás audífonos y la verdad que te comunicás y te expresás de manera fantástica y nos pone muy contentos que podamos mantener este este diálogo y decías sobre el final de la nota que tu sueño era participar de un juego de una sordolimpiadas bueno ¿cómo imaginás tu carrera? tu mamá supo imaginar una pileta tu papá la supo construir con la ayuda de ustedes bueno y en tu cabeza ¿cómo te imaginás tu carrera deportiva? primero que nada lo del tema de la audición estuve todo el día escuchando probando con llamada de teléfono diciendo con el audífono a ver te escucho bien así te escucho bien y el tema de hablar bastante seguido y fluido es por el tema que mi mamá de chiquito de los ocho años me mandó una ética particular de lengua que gracias a ella que me mandó todos los días que ahora puedo hablar seguido y bien y respeto a lo de la sordolimpiada es tipo wow es lo más es lo más que hay para mí hace poco supe de lo de la sordolimpiada y fue tipo un incentivo para mí que dije tengo una gran oportunidad la voy a aprovechar no importa lo que me cueste voy a voy a quiero llegar ahí a todo costo y gracias a mi papá que me ayudaron con esto de la atleta puedo volver a retomar el ritmo y puedo volver a entrenar antes de los antes de los demás incluso a la altura de los otros países que comenzaron al mismo tiempo que yo pero ahora puedo decir que estoy a la par y sí son una ingeniosa idea que me está me está resultando muy bien ahora Sebastián te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes gracias por la nota que le diste gracias Joaquín gracias por el video que nos enviaste de anuncio de esta entrevista mandales por favor un saludo muy grande a tu papá del mundo y a Marta a tu mamá a toda la gente que te acompaña nos pone muy contentos que esta nota que pudimos publicar y que sabemos que distintos medios después te llamaron bueno también te dé mucha alegría y la respuesta de la gente era fantástica así que te felicitamos a vos y a toda tu familia y muchísimas gracias por este contacto no muchísimas gracias a ustedes por contactarme por darme la oportunidad de salir en radio yo sinceramente les agradezco mucho por darme esta oportunidad ya de hoy de la mañana estaba antes llamado por el tema que me pidieron en el video y la verdad que muy agradecido por todo les agradezco mucho tanto para deporte como al secretario Alejandro como a Marcela que se va a la movida para que eso pueda salir en la radio les agradezco mucho y mis papás y mi mamá están re contentos están al lado mío están sonriendo y y muchas gracias la verdad muchas gracias a vos Sebastián te mandamos un fuerte abrazo igualmente muchas gracias Cuaco ayúdame no la verdad este pibe la rompió aparte el año que ha pasado terminó el secundario y y su sueño para este año además de nadar quería hacer el curso de guarda vida la verdad una maravilla Nico hay mensajes de la gente vamos rápido todos aquellos que nos escribieron así les agradecemos y vamos cerrando el programa porque se viene el próximo y y no queremos pasarnos Adrián Lamiral dice ese es mi cuñado vamos Eva vamos Galleguillo un saludo de su cuñado y su familia orgullo de la selección sub 15 dice Mariana Paula Yeravide éxitos campeón de Gabriel Valdés Daniela Palpaceli vamos genio admiro a esa familia y algunos mensajes más obviamente siempre presente Charlie Quinteros atento a un nuevo programa Brisa Roldán Oscar Díaz de ATA también presente escuchando un saludo para todos ellos fantástico gracias a toda la gente que nos escribió gracias Joaquín por esta nota gracias a Marcela Belviso Alejandro Pérez por acercarnos a esta historia gracias a todo el equipo periodístico de Paradeportes a Nicolás Carrizo a Damiana Schneiderman la verdad tenemos el mejor Paradeportes tiene el mejor equipo ¿sí? toda la información del deporte adaptado está aquí todos los días en la página web en las redes sociales en el programa de radio y me voy a hacer y cerramos con esta frase me quedo con la frase de Beto Rodríguez que si se abre para los olímpicos que se abra para los paralímpicos nos encontramos el próximo miércoles aquí en Paradeportes Radio y por supuesto todos los días las 24 horas en paradeportes.com y en todas las redes sociales muchas gracias y muy buenas noches hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios